Estás escuchando The Temple Live Sessions Praticar No te hace perfecto Poner un disco eterno Moverme por el sol Un espíritu A veces seguro Otras veces incierto Vengo a descubrir Cuando este deseo Crece Entre los dos Paso meridiano Latitud De vidas paralelas Abrir el sueño exterior Crear la dimensión Sin disimular Me voy desnudando Con cada sonido La fidelidad Cuando este deseo Crece Me voy desnudando Con cada sonido Muchísimas gracias Nos vemos pronto Mi nombre es Fede Zanelli Gracias a todos Por escuchar Gracias Jero Nos vemos pronto De verdad muchas gracias Estás escuchando The Temple Live Sessions